¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar con nosotros el día de hoy en perspectiva. Hoy vamos a tener un programa bastante variado con temas llenos de mucha información y de interés para todos y todas. Vamos a estar hablando sobre la jornada de desratización, una nueva jornada que impulsa el Ministerio de Salud y además vamos a estar hablando sobre el festival de descuentos de cara a esta entrada de las fiestas patria que desde ya hay muchas festividades, hay mucha celebración que se está realizando en nuestro país y sobre todo hay una integración tanto de comerciantes, del comercio en general, del turismo también que está de cara a esta gran celebración de nuestras fiestas patria. Vamos a estar hablando también un poco sobre cómo avanza el festival gastronómico que se realiza, el festival sabores de mi patria que se realiza a nivel nacional. Vamos a tener reporte más allá de cómo se realizó el pasado fin de semana incluso la elección de quienes van a estar en el festival, en la final del festival a realizarse el 15 de septiembre. Vamos a dar inicio con nuestra primera entrevista. Está con nosotros la doctora Ligia Aragón, ella es epidemióloga del Ministerio de Salud. Doctora, nuevamente bienvenida aquí a su casa, el canal parlamentario, el programa En Perspectiva. Vamos a hablar un poco sobre esta nueva jornada de desratización. No es nada nuevo, ¿verdad? Se viene ejecutando a nivel nacional en diferentes jornadas. Durante el año esta es la segunda o tercera? La segunda. La segunda jornada de desratización colocando Biorap por todos lados, ¿verdad? Y principalmente en los centros comerciales. En el caso de Managua pues son ocho mercados los que hay, son bastante grandes y entre ellos tenemos el más grande de todo Centroamérica. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Karen. Pues siempre un gusto estar acá dándole mensajes de salud a la población. Sí, efectivamente. Nuestro Ministerio de Salud estábamos en esta segunda jornada de desratización, como decía. ¿Cuál es el beneficio? Tener salud desde el hogar. Nosotros como Ministerio de Salud, llevando la salud hasta el lugar más chiquito, pudiéramos decir, de la vivienda donde queremos prevenir enfermedades. Y más bien dicho, la desratización. Vamos a desratizar, vamos a eliminar de las viviendas los roedores, que son el principal transmisor de la leptospira que nos causa esa enfermedad. ¿Y qué es lo importante de esto? Vamos a estar haciendo, como dice el lema de esta llegada de nuestra fiesta patria, patria para todos. Aquí nosotros vamos a aplicarlo en las viviendas, en los mercados, en los centros de salud y vamos a estar dispuestos para hacer esa aplicación haciendo prevención. Sabemos que el invierno está ya llegando y desafortunadamente las madrigueras de los roedores se llenan de agua y ellos al tener su casita llena de agua buscan dónde aguarecerse y en este caso van a las casas. Si la casa tiene los alimentos descubiertos, no bien protegidos, ellas comen y al defecar y orinar, la rata transmite la bacteria de la leptospira que es letal para nosotros los humanos. ¿Qué tan potente es este biorrato? Biorrato. Pues la ventaja es que al ser ingerido una a una de las ratas va a su madriguera y a través de las heces elimina lo que es la salmonela que es con lo que está constituido el biorrato que es algo biológico y a su vez las otras se infestan y lo que permite que estas se puedan, la madriguera se infeste y desafortunadamente pues todas ellas mueran. O sea que con una que se alimente, que coma el biorrato se va toda una madriguera de más de una docena de ratas podríamos decir. Muchísimo, muchísimo más. Ellas son bien productoras en sus camadas y pues lógicamente lo que queremos es hacer prevención nosotros desde el Ministerio de Salud. Por ahí vemos por ejemplo algunas imágenes de las brigadas del Ministerio de Salud que se movilizan por los diferentes puntos. Estamos hablando que esta es una jornada a nivel nacional, es la segunda jornada de desratización que realiza el Ministerio de Salud como parte de un sinnúmero de actividades de cara a la prevención de enfermedades tales como la leptospira. Como explicaba la doctora Aragón, esta enfermedad pues se da más a menudo cuando llega el invierno y puede resultar mortal. Yo creo que desde hace muchos años atrás no se da una afectación tan grande de leptospirosis como una ocurrida hace muchos años, hace como unos 7 u 8 años, creo yo, o quizás más, que recuerdo que fue en el SAUCE y fue una gran cantidad de gente afectada. Y es que el gobierno pues ha venido trabajando precisamente para evitar cosas así. Así es, lo que pasa que afortunadamente nuestro gobierno de forma responsable, siempre velando por la salud de los nicaragüenses, va instaurando cada una de las jornadas en pro de la prevención de estas. Que nada mejor que nosotros como Ministerio y la población aunada podamos prevenir. ¿Y cuál es la prevención nuestra? Aplicar el BioRat y la protección desde el hogar y desde la familia es no deje los alimentos destapados, guárdelos, cúbralos, no le permita que la rata viva en su casa, porque si ella llega a su casa y no haya con qué alimentarse, lógicamente no va a tener donde quedarse guareciendo ahí y va a salir de su casa. Entonces es una doble protección. Nosotros como personas, como familia, haciendo prevención y el Ministerio de Salud, todos nosotros pues en una sola lucha haciendo la aplicación de BioRat. ¿De cuánto BioRat estamos hablando? Que va a ser puesto, no solamente pues mencionamos los mercados, yo creo como uno de los lugares o puntos importantes porque precisamente es en los mercados donde hay ventas de comida, ventas de alimentos, ¿verdad? Y no solamente son, porque hasta con los enlatados hay que tener mucho cuidado. Claro que sí. Porque sobre los enlatados pueden pasar los roedores. Exacto. Entonces nosotros en Managua tenemos dispuestos 2.000 kilos de BioRat para aplicar en 40.000 viviendas, ahí van incluidos los mercados que nosotros tenemos en Managua y para darle una protección a 300.000 viviendas. Entonces nosotros tenemos que estar claros que nuestro sistema va en función donde tenemos más riesgo. Entonces vamos a estar poniéndolo en todos estos sitios para prevenir la enfermedad y lógicamente pues con la ayuda de la prevención que hagan nuestras familias nicaragüenses. ¿Cómo va a ser el hecho de suministrar este BioRat en el caso de las viviendas? ¿Va a ser como la llegada de las brigadas que llegan a fumigar y a colocar el BTI o cómo va a funcionar? Así es, la jornada arrancó efectivamente el 19 de agosto, terminamos el 30 de agosto. En este periodo vamos casa a casa con brigadas donde involucramos a la comunidad directamente en conjunto con nuestros técnicos y nuestro personal y vamos visitando las viviendas y vamos aplicando, principalmente dándole prioridad en aquellos lugares que tienen mayor riesgo. Bueno, muchísimas gracias doctora. Un tema más, creo yo, muy importante, sobre todo para las familias que se puedan sumar a este trabajo que hace el Ministerio de Salud, porque no es un trabajo que solamente depende de los médicos, de los brigadistas que están tocando puerta a puerta, sino que depende de cada uno de nosotros que hagamos de nuestro país un lugar muy sano, un lugar bonito, un lugar lleno de paz, de armonía para vivir. Y este trabajo precisamente lo está haciendo el gobierno a través del Ministerio de Salud. Doctora, un mensaje para quienes nos estén sintonizando y tengan la oportunidad de que estas brigadas de salud lo lleguen a visitar. Principalmente que donde se deposite el Biorad no lo barra, manténgalo allí. Él cuando mire va a desaparecer porque las ratas se lo van a comer. Entonces si lo aplicamos y al día siguiente lo quita, pues perdemos la prevención. Así que invitamos a la familia que colabore con nosotros y haga prevención desde su hogar. Doctora Aragaú, muchísimas gracias. Le esperamos pronto de nuevo aquí en este programa. Nos vamos a ir a un corte informativo y vamos a regresar con más informaciones aquí en Perspectiva. ¡Suscríbete al canal! Evitemos daños al medio ambiente y a nuestra salud. No botemos basura en la vía pública. Recordá, la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y sus Reformas establece en su artículo 119 que todos tenemos derecho a disfrutar de un ambiente sano, de los paisajes naturales y el deber de contribuir a su preservación. Un mensaje de la Asamblea Nacional ¡Suscríbete al canal! 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 en general donde las familias podrán conocer y adquirir los paquetes turísticos que el sector privado también pone a disposición sobre todo en el marco del fin de semana largo el 14, 15 y 16 de septiembre. Entonces hacemos esa cordial invitación a partir de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde estará abierta la NICATUR en el centro de convenciones Olof Palme, totalmente gratuita la entrada para el disfrute de todos los nicaragüenses. Luego tenemos también una serie de festival de cumbia chinandegana por ejemplo en Chinandega el 12 de septiembre, en el caso de León tenemos tertulias leonesas el 13 de septiembre en León, igual en Granada tenemos la velada patriótica el 13 de septiembre también una serie de eventos, el 15 de septiembre tenemos el reto extremo San Cristóbal es decir, para ir a escalar el volcán más alto de Nicaragua. 14 y 15 de septiembre en San Carlos tenemos la 59 edición del torneo internacional de pesca deportiva ahí generalmente atrae mucha participación de los hermanos costarricenses en este evento entonces hay un calendario de actividades ya programadas para ese disfrute de la tranquilidad, de la paz de la seguridad que gozamos en Nicaragua pero siempre restituyendo ese derecho a la recreación sana al esparcimiento, al disfrute del arte, de la cultura y luego también empezamos en conjunto con el INIFOM con INATEC, con el MEFCA y con el INC lanzamos el pasado, la semana pasada lo que son los festivales sabores de mi patria que son concursos gastronómicos donde pues pretendemos por un lado promover pero también rescatar la comida típica nicaragüense esto empezó a partir del 12 de agosto donde en cada uno de los municipios de nuestro país pues hay un concurso ahí se eligen a los ganadores, los ganadores pasan a una competencia departamental y cerramos con la competencia nacional que será el 15 de septiembre en el Centro Turístico Granada donde veremos verdad que departamento o que región autónoma de nuestro país tiene la mejor cuchara, el evento también es tan importante porque igual ahí se estará valorando desde los ingredientes autóctonos, esa transmisión de generación en generación de las recetas también de nuestros abuelos y antepasados verdad y la variedad de la gastronomía nicaragüense porque la comida típica tradicional de Granada no es la misma que la de Bluefield por ejemplo o de cualquier otra parte de nuestros municipios entonces esa es la idea con este festival y es un esfuerzo en conjunto el otro tema es que se conformó una comisión nacional también de las fiestas patrias donde tenemos un plan definido, esto lo lidera el Ministerio de Educación dentro de las cosas pues que se han hecho también, ya empezaron los desfiles patrios ya vemos también como en todo el territorio nacional se ha hecho un proceso de abanderiamiento de nuestras calles, las instituciones, nuestros centros turísticos, los parques las mismas familias nicaragüenses porque estamos promoviendo también nuestros símbolos patrios nuestros héroes y próceres de la patria verdad, ese legado de valentía, de dignidad que han dejado a todos los nicaragüenses y que seguimos ese ejemplo en ese sentido también el INTUR pues está fomentando estos temas estaremos realizando concursos, trivias a través de nuestras redes sociales en conjunto con algunos medios de comunicación donde estaremos realizando preguntas verdad sobre el 198 aniversario de la proclamación del acta de independencia de Nicaragua y Centroamérica y el 163 aniversario de la batalla de San Jacinto por un lado promoviendo esa apropiación de la historia de nuestro país que todos los nicaragüenses deberíamos de conocer la verdad entonces contribuyendo por un lado con el refrescar esa memoria de esos hechos históricos, de las fechas históricas de nuestros símbolos patrios pero por otro lado también incentivando esa participación de nuestra población quienes podrán ganar premios entre ellos pues obviamente viajes hacia los diferentes destinos de Nicaragua siempre invitándoles a todos a ser patria de eso se trata en el marco de la campaña también patria para todos Amo Nicaragua, estamos realizando estas actividades y yo sí aprovecho para invitar a todos los televidentes a todas las familias nicaragüenses, a los visitantes que nos acompañan a que este año hagamos patria recorriendo Nicaragua conociendo todas las bellezas naturales y culturales que posee nuestra Nicaragua siempre linda esta tierra de lagos y volcanes que es de todos Bueno y precisamente en medio de decenas de actividades que hay no solamente del Instituto de Turismo sino que de todo un englobamiento de instituciones que está el gobierno a través de todas estas instituciones está algo muy importante que es en principio el rescate de las tradiciones, de la cultura y además un movimiento económico que se viene a dar a través de todas estas actividades que esto pues garantiza que el comercio tenga una agilidad y además de eso la cantidad de visitantes que puedan venir a nuestro país y el movimiento de turistas no solamente nacionales sino que también extranjeros a través de este sinnúmero de actividades y además que se viene a ofrecer cuál es nuestra cultura cuál es nuestra tradición cómo vamos a rescatar nosotros esas tradiciones amar nuestros símbolos patrios como decías anteriormente Efectivamente pues de eso se trata precisamente todo este plan, toda la campaña es un esfuerzo interinstitucional pero un esfuerzo que va más allá también del gobierno obviamente reconocer el esfuerzo del sector privado de las micro, pequeñas y medianas empresas no solo turísticas sino todas en general que obviamente fomentamos que los nicaragüenses también adquiramos los productos nacionales a través de eso también nosotros hacemos patria respaldando a nuestros empresarios a la micro, pequeña y mediana empresa turística y empresa en general pero también obviamente hacemos esa invitación a que los hermanos centroamericanos sobre todo pues también vengan a hacer patria en Nicaragua a venir a disfrutar de las bellezas de nuestro país en ese sentido el antier, el miércoles empezamos también unas presentaciones del destino Nicaragua en Centroamérica empezamos en El Salvador un evento exitoso donde nos acompañaron 40 turoperadores salvadoreños que tienen ese interés en nuestro destino que ya venden Nicaragua que promueven Nicaragua y que estuvieron pues ahí conociendo también la oferta turística que pone a disposición nuestro país en el marco de las fiestas patrias hoy estaremos en Guatemala haciendo el mismo esfuerzo luego Honduras, Panamá, Costa Rica en el caso de Costa Rica ya es un evento un poco más grande ¿verdad? porque son tres momentos hay una conferencia de prensa con los medios de comunicación hay una presentación de destinos con los mayoristas y hay también un evento con más de 70 minoristas costarricenses que ya venden Nicaragua o que quieren vender nuestro destino ¿verdad? este evento es coordinado con el sector privado en el marco de esa responsabilidad compartida y complementariedad y donde estarán 10 empresarios nicaragüenses participando en esta actividad ¿verdad? y teniendo esa interacción esa negociación también directa con sus contrapartes en el caso particular de Costa Rica así que también estamos haciendo esfuerzos de promoción internacional como bien decís no solo es para el turismo nacional sino también el turismo internacional invitándolos a todos a recorrer nuestro país a disfrutar de ese fin de semana largo ¿verdad? haciendo patria en Nicaragua bueno y además se viene un fin de semana que va a ser bastante largo 14, 15, 16 estaremos retornando ¿verdad? hasta el 17 así que hay sol, playa no hay excusa o sea tienen suficiente día el final del festival en Granada hay muchas opciones muchísimas opciones y tienen también pues los feriados para poder disfrutar de eso yo creo que este año en particular hay muchas personas que por ejemplo no conocen el Caribe y ahora con la carretera tienen esa facilidad de poder agarrar su vehículo o ir en transporte colectivo en 6 horas ya estás en Bluefield ¿verdad? incluso el disfrutar si quieren ir a Cornelan de Bluefield a Cornelan ahora tenemos dos barcos de la empresa portuaria nacional que hacen ¿verdad? esa gira de Bluefield a Cornelan y viceversa entonces pueden conocer también esa otra parte de nuestra Nicaragua que para muchos es muy poco conocido y que ahora con las facilidades que ha desarrollado el buen gobierno de nuestro comandante Daniel y la compañera Rosario pues pueden perfectamente disfrutar esos tres días conociendo el Caribe nicaragüenso o bien también yendo a cualquier otro destino de Nicaragua la idea es esa que podamos aprovechar estos días festivos para conocer territorios, destinos atractivos que no conocemos ¿verdad? esa es la invitación que desde el Instituto Nicaragüense de Turismo pues les hacemos a todos los nicaragüenses pero también a los visitantes y turistas que se encuentran en nuestro país Bueno, muchísimas gracias a Nasha Campbell co-directora del Instituto Nicaragüense de Turismo ahí está la invitación abierta hay muchos lugares algo muy importante y lo destacamos como para el tiempo de Semana Santa creo yo que lo dijimos Managua ofrece muchísimo ahora y esto me hace recordar que Managua va para Granada ahora no solamente es Granada a Matagalpa o Matagalpa a Masaya sino que ya Managua ofrece algo más hay lugares muy bonitos que mucha gente prefiere irse a un centro comercial yo digo que no, hay muchos parques El Salvador Allende ofrece mucho todo lo que es el área del Paseo Solotlán lugares muy 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 bonitos y sobre todo lugares riquísimos para ir a comer sobre todo eso ¿verdad? hay lugares para ir a comer y disfrutar muy bonito una ciudad muy segura sobre todo Managua y ya ni digamos las ciudades coloniales siguen siendo una de las más visitadas claro que sí las ciudades coloniales así es tanto Granada como León ¿verdad? son de los preferidos de los turistas tanto nacionales como de otras nacionalidades que llegan a nuestro país en el caso particular de León se ha visto como ha venido también con un mayor empuje y dinamismo nosotros tuvimos la experiencia ahorita en julio en el marco de la campaña Amo Nicaragua Ganamos Todos que un mes lo dedicamos ¿verdad? a un departamento diferente del país en julio le tocó a León y la verdad es que fue excelente la respuesta que tuvimos del sector privado con ofertas, con paquetes ¿verdad? la participación también y la afluencia de los turistas nacionales y de otras nacionalidades especialmente en el marco del festival el cuarto festival Azul Darío donde tuvimos más de 40 mil personas que estuvieron disfrutando de esa actividad y que además aprovecharon para hacer turismo en León entonces sí, sigue siendo las ciudades coloniales de los más apetecibles ¿verdad? por nuestros turistas tanto nicaragüenses como de otras nacionalidades pero hay también algunos destinos nuevos interesantes y la verdad es que una de las cosas que caracteriza la oferta turística de nuestro país es la gran variedad y diversidad que ofrece entonces para todos los gustos todos los colores, los sabores, los olores encontrarán en Nicaragua esa satisfacción ¿no? desde que los amantes del sol y playa el turismo de naturaleza el turismo cultural, el turismo de aventura la verdad, el turismo rural comunitario para gustos los colores dicen en nuestro país y realmente la oferta turística nicaragüense eso es lo que ofrece una gama de variedad y de diversidad impresionante además de las facilidades en términos de las carreteras las mejores carreteras de la región en términos de la seguridad y la tranquilidad que brinda nuestra Nicaragua siempre linda Bueno, muchísimas gracias a Nacha Campbell ahí está hay opciones para disfrutar no solamente en septiembre sino que desde ya este fin de semana incluso hay nuevo desfile escolar como parte de las actividades de cara a las celebraciones patria nos vamos a ir a un corte informativo y vamos a regresar con más aquí en perspectiva y vamos a ir a un corte informativo y vamos a ir a un corte informativo y vamos a ir a un corte informativo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a hablar ahora de cómo avanza el festival gastronómico Sabores de mi Patria. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nos vemos en nuestra próxima edición. Nos vemos en la próxima edición. nos vemos en la próxima edición.